El informe de los peritos 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 Han habido cosas totalmente negativas Cuando se ve como cae la persona El tipo de disparo, de donde viene Y hemos esperado este informe del IDIF Que lógicamente nos ha dado la razón Hoy en día el informe del IDIF es claro, concreto Un tiro a larga distancia Los delincuentes han usado Un tipo de armamento M4 No se ve en ningún momento que el delincuente Que aparte el que la tenían a Lorena Como rehén Fue uno de los que ha sido ejecutado por la policía Porque él sale a rendirse con las manos en la nuca Inclusive nosotros los que somos militares Sabemos que en la guerra No se le puede disparar al enemigo que se rinde Peor pues en este tipo de actuaciones Y a esas cosas hemos sido críticos ¿Y por qué hemos sido críticos? Porque no queremos que vuelva a suceder Estas situaciones En un momento determinado en varios medios de comunicación Lo habíamos señalado diciendo Si dicen que a Ana Lorena Ha sido disparado por el delincuente Que ha fallecido en su momento Que no se por qué lo ejecutaron Porque se perdió valiosa información ¿De dónde vinieron los disparos A las dos personas que fueron heridas? A los otros rehenes También de la policía Asimismo yo he escuchado hoy día en el informe Que decían es ampuloso, grande Lógicamente porque el informe ese que han presentado La fiscalía No solamente refiere a Ana Lorena ¿Sino a todos? Claro, a todos Inclusive a los delincuentes Cómo murieron Y si nos ponemos a pensar Ese informe Harto, ampuloso Que dice Más bien sencillo y chico Debe pertenecer unas 6, 7 hojitas Nada más a Ana Lorena El resto pertenece a cada persona Que ha fallecido y ha sido herida Ahora Cuando el ministro de gobierno dice Pido que presente su informe a la policía Y no descartamos una tercera opinión ¿Qué estamos viendo con esto? Yo creo que le están quitando Y le están faltando el respeto A una institución tan importante Como es el IDF Porque el día de mañana cualquier persona Que está como nosotros Haya cometido, ha sido pasible a un delito Va a decir Bueno, yo no creo en el IDF Quiero una tercera opción Que me diga Porque no le doy credibilidad El IDF es un instituto forense serio En cambio el ministro dice Pues porque la policía Nunca va a agarrar y decir Salió de nosotros el disparo Porque sería auto ejecutarse Ellos mismos Auto inculparse Su instituto de investigación De la universidad policial Va a dar Alguna opinión distinta Y si tú pones ¿Usted está seguro de eso? Pero lógicamente Si son los policías Que han actuado ¿Dónde se ve que un policía Se auto inculpe? ¿Dónde se ve una persona Que comete un 8? No sea policía Un civil Se auto inculpe La persona de por sí Por naturaleza Nunca se va a auto inculpar Ahora ¿Qué pasa si Se da curso A lo que dice el IDF? ¿Cuál sería la norma? ¿Qué sucede en ese caso? Porque los policías También en ese momento Estaban actuando No sé Pues con un operativo Bajo órdenes ¿Qué dice la norma? Correcto Mire Bajo estas situaciones Hay grupos especializados La policía tiene una norma Pero nosotros Tenemos una norma suprema La constitución política Del Estado Que en su artículo 15 Dice que se debe cuidar Al máximo la vida De las personas Sea cual fuese la situación Pero bajo estas circunstancias Por las averiguaciones Que yo he hecho A los abogados De Ana Lorena Ya saben inclusive Quién es la persona Que ha disparado Pero esa persona Ese oficial Su oficial Sargento Sea quien sea Ha actuado bajo el mando De alguien Y aquí hay un responsable Y a ese responsable Hay que investigarlo Porque no porque la policía Haya actuado como una institución No se va a investigar La vida de una persona Que podía estar viva Hoy en día Si se hubiera hecho Una adecuada operación ¿Y podría ir a la cárcel? Pero lógicamente Cualquier persona que mate Nadie está estento Ni siquiera las fuerzas armadas Ni la policía Nadie En una acción negativa Donde se debería prevalecer La vida de las personas ¿Cuál sería el delito? Mire acá Muchas veces Lo van a querer ver seguramente Como omisión de socorro Que no corresponde Aquí hay un incumplimiento De deberes Claro Concreto No hay un asesinato Por parte de la policía Porque no lo planificó Tampoco al matar a Ana Lorena Pero hay un homicidio Hay un homicidio Será culposo Será un homicidio De alguna manera No, porque no hubo intención No hubo La policía hizo lo que pudo Yo pienso que la policía Hoy en día Más bien actúa Con la poca capacidad Que les dan La policía valientemente Esos oficiales Entraban Valeran Metían tiros Por todo lado Inclusive se exponían A que existe un homicidio Porque los tiros Eran dispersos Venían de un lado De otro lado Había tiro cruzado Y entraban Ingresaban Disparaban por todas partes ¿Eso qué quiere decir? Yo felicito a la policía Por esa tarea Tal vez como en la guerra Para ir a matar A matar Pase lo que pase Pero la policía Tiene que tener Una mentalidad Diferente a un soldado El policía Está para preservar La vida No para matar Entonces ellos Se han expuesto Inclusive Sus propias vidas Han expuesto Pero ¿Qué le falta A la policía? Porque hay que ser Críticos constructivos A la policía Le falta capacitación Le falta a la policía Tener un grupo Especializado Ahora están haciendo eso Pero no se fueron a Brasil Justamente a eso Sí, también llegaron Grupos de Colombia Hoy día Y de Brasil ¿Por qué? Porque de alguna manera El Ministerio de Gobierno Está reconociendo Que a la policía Le falta una capacitación Y es algo que nosotros No debemos enojarnos Como policías Debemos reconocer Lo que está mal Nos falta mayor entrenamiento Es como un jugador Que entra a jugar fútbol Y no está bien entrenado Pero tiene ganas De hacerlo La policía Tiene ganas De hacerlo Los miembros Tienen ganas De cumplir Pero les falta Un entrenamiento Les falta estar En estos operativos Les falta mayor capacidad En tiro Los policías Generalmente En otros países Así como el nuestro Le digo Disparan 200 300 cartuchas A la semana O sea Balas Que le llaman La gente civil Acá en Bolivia Hay policías Que cada 3 4 años Paso ascenso Están disparando Entonces ¿De qué estamos hablando? Tenemos que tener Un grupo especializado Aquí a todos los policías Que están en grupos especializados Los tratan por igual Un día de descanso Un día de reposo Y un día de emergencia Como hace toda la policía Estos grupos especializados Deben estar todo el día Pasando instrucción Haciendo juegos de guerra Y de combate Para evitar estas situaciones Porque yo le garantizo Priscila Que este no va a ser El último asalto Que Bolivia va a tener Con rehenes Van a venir problemas posteriores Los del PSC Del comando de la capital Se están asentando En el lado débil Que es Santa Cruz Están llegando a parte El Paraguay El Uruguay Toda esa gente Que se ha fraccionado Que no está de acuerdo En haber entregado Sus armas a la guerrilla En las FARC En Colombia Se están alineando A los del PSC El PSC cuenta Con más de 100 mil hombres Imagínense O sea, no estamos hablando De cualquier grupito Bueno Es un tema Que definitivamente Nos va a dar Mucho de qué hablar Gracias por haber estado Con nosotros, doctor Muchas gracias a usted Por la invitación Gracias